Hace tan solo unos días la Cámara de Diputados y el Gobierno de Chile determinaron estado de emergencia climática en el país. Un total de 150 instituciones de educación superior y universidades a nivel global se unieron para promover acciones inmediatas por parte del gobierno de este país y de todo el mundo. Al momento han logrado recabar más de 2 millones de firmas y 42 redes universitarias. Un ejemplo escalofriante es la extinción de la Laguna Aculeo. Este terreno árido fue hasta hace un tiempo la Laguna Aculeo, uno de los principales atractivos turísticos de Chile. Los residentes de la zona, ubicada a 70 kilómetros al suroeste de Santiago, ven con tristeza el paisaje actual. Había mucha lancha, mucho kayak, toda la gente tenía acá sus lanchas, sus cosas, y de un momento a otro tuvieron que llevarse todo porque ya no había agua, no había donde poder ocupar todo lo que tenían. Así que la gente fue cada vez menos y así fuimos matando la laguna de a poco, que ahora encuentro que está muerta. El nivel del agua comenzó a descender de forma paulatina en 2011, hasta que en mayo pasado la laguna se secó totalmente. Se cree que en los próximos años la cantidad de lluvia seguirá bajando producto de los efectos del cambio climático. Con ello también se mermó el medio de vida de los 10.000 habitantes de la zona que atendían al turismo de verano. O sea, antes mi abuelo, todos contaban que llovía una semana torrencial, y ahora con suerte llueve dos días, no, nada. Y se los fue la laguna, se los fue el turismo, murió el camping, los negocios, todo, todo acá. También existen otros factores que aumentaron la presión sobre la cuenca y colaboraron con su vaciamiento. Hay actividades como la agricultura y como todo el desarrollo de proyectos inmobiliarios o de la misma población que ya existe, ¿cierto?, en el entorno a la laguna Culeo, asociado a proyectos turísticos, casas de segundas casas de la población de la región metropolitana, que configuran un escenario de demanda de agua bastante importante. Cerca del 70% de la población chilena vive en zonas de sequía o donde la cantidad de lluvia ha disminuido. Expertos advierten que hasta 2030 la temperatura del agua seguirá subiendo y las cuencas del centro del país experimentarán disminuciones de hasta un 30%.